¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo a traeros el vídeo del pedido del catálogo número 12 de Oriflame. Ya tengo la caja en casa y voy a comenzar a enseñaros los productos. Así que si queréis saber lo que viene en la cajita de este mes, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Ya tengo la caja abierta y lo que voy a hacer es ir sacando aleatoriamente y enseñando los productos, ¿vale? Bueno, para empezar tengo aquí el sobrecito con el catálogo y eso, que por cierto trae muchas cosas nuevas que ya estaremos hablando próximamente en la revisión del catálogo, ¿vale? Número 13. Ahora, bueno, me enseño que en este pedido me he cogido la brochita que le tenía muchísimas ganas del contouring, ¿vale? Esta se supone que es para contornear, es la contouring brush y es la F06. Salía por 5,99 y bueno, la estaré probando, es decir, la lavaré, la probaré y tal, junto con la otra y os haré una revisión, ¿vale? De todas las brochas de Oriflame, que espero que tengáis ganas de verlo. Otra cosita de novedad que me he pedido este catálogo, esto, todo lo que os estoy enseñando de momento es para mí, es el cepillo de desenredante, el Styler de Tangle Brass. Bueno, lo ponen como una brocha, pero es un cepillo, ¿vale? Es un cepillo desenredante que costaba 5,99. Yo tenía uno y bueno, ya hacía mucho tiempo que lo tenía y lo tiré, entonces pues me he querido coger otro porque la verdad es que este tipo de cepillo va súper bien. Así que, ¿veis? Tiene unas púas, ahí las veis, que van desordenadas y tal, y hacen pues eso, que no tiremos tirones a la hora de peinarnos. He cogido también esta fragancia para regalar, que venía en el cataloguito pequeño, que venía junto con el catálogo grande, de ofertas así más destacadas, es decir, el folleto que había para ofertas así de socios, que se suponía que era de socios, pero que al final, bueno, las ofertas que venían dentro del catálogo, ¿vale? Esta es la SIG Magnifique, ¿vale? Y es de 50 mililitros. Costaba 12,99, ¿vale? Y está muy bien. El botecito era así redondo rojo y creo que para regalar está genial. Más cositas que me he pedido en este catálogo. Me he pedido porque me encantan los desodorantes, ya lo sabéis, y no era menos que me pidiera este de lima y menta, creo que era, ¿vale? Es purificante y protector. Se supone que tiene 48 horas de protección. Huele muy bien, ya lo he olido, muy fresquito, así que lo probaremos a ver y salía a 2,99, a 3 euros, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los ingredientes de los productos, ¿vale? Por si queremos echarle un vistazo. Ya yo no he pedido más nada, así que lo que os voy a enseñar es para los clientes, ¿vale? Esto es una crema que venía en la contraportada y es la Divine. Venían varias, de varias fragancias. Esta salía a 2,99. Y bueno, la Divine huele genial, ya veis. Es bastante ligerita, por lo que puedo comprobar aquí. Pero está muy bien ese tipo de formato de crema. También un serum facial de la gama Optimals. Esta en concreto es la Antiedad, la Age Revive. Y este es el Anti-Aging Serum, el serum anti-edad. A ver si os puedo enseñar el botecito. Es este de aquí. ¿Vale? Ahí está. Y este sale a 9,99. Este contiene, a ver, 30 mililitros, ¿vale? Más cositas. Una crema para pies de la gama Fit Up. En este caso es de cereza y pimienta. No, cereza y clavo, perdón. Y es la Cherry Delights. ¿Vale? Contiene 75 mililitros y sale a 3,99. Tiene que oler súper bien. Otro desodorante, ¿vale? Que ya os lo he enseñado anteriormente. Un shampoo más acondicionador, ¿vale? Ya que es dos en uno. Este es de manzana y bambú. Y es el dos en uno shampoo y acondicionador para pelo fino. ¿Vale? Este no es para mí. Este se va para Málaga. Para Paloma. Pero yo me cogeré uno próximamente porque creo que me puede ir genial. Mi tipo de pelo es fino también. Así que pueden ir muy bien. Y por último tengo tres labiales de la gama de One. En este caso los Colour Unlimited Lipstick. Y tengo el tono 33860. El tono 33857. Y el 33367. Voy a ver si los puedo abrir para enseñaroslos porque no quiero romper la cajita ya que no son para mí. ¿Vale? Uno lo tenemos ya por aquí. Este es el Mysterious Purple. Y vamos a ver qué tono es. Es un tono así morado fuerte. Morado potentorro. ¿Vale? Ahí está. Lo podéis ver. Un morado que dice aquí estoy yo. Vamos. A ver. ¿Cuál más? Este. A ver si lo puedo abrir. Este es el Forever Fucsia. Y es un tono rosado. Y es un tono rosado. Bueno, es como una especie de coral. O al menos como se está viendo ahí. Pero yo lo veo como un rojizo con subtono rosado. A ver si lo podéis ver. Ahí está creo. Vale. Es un rojizo con subtono rosado. La verdad es que el tono es muy bonito. Y por último. A ver. Tenemos el Secret Blush. que es un tono nude. Así como marrón. Marrón rosado. Un tono nude bastante bonito. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y bueno. Pues estas serían las cosillas que vienen en este catálogo. En este pedido. Número 12. No son muchas. Pero es que el verano es lo que tiene. Aquí tengo el albarán y la factura. Y la cajita totalmente vacía. Como podéis ver. Que ahí están los labiales. Que ya os lo he enseñado. Así que nada. Espero que os haya gustado. Al menos estas poquitas cosas que os enseño. Y que os haya servido para. Pues para bichear un poquito. Los productos de este pedido. Así que nada. Un besote enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Que será seguramente. Pues no sé. Si el catálogo. La revisión del catálogo. U otro. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.